¡Pinche árbitro! Esto es lo que escribí así para este jueves 11 de abril. Distraídos como estamos con la ruptura de Ecuador tras la provocación del presidente López Obrador a su proceso electoral y el inaceptable, intolerable asalto policial con nuestra embajada en Quito, que por donde se ve es condenable, todavía hay secuelas, algunas secuelas del debate del domingo donde nadie, excepto Jorge Maynes, salió contento. Tras el silbatazo final, luego de dos horas, las candidatas reclamaron al árbitro, al INE, lo que va contra cualquier lógica y de lo que tampoco hay antecedentes. Llevado al terreno deportivo, yo que soy pambolero, ustedes lo saben, nunca he visto que el equipo ganador de un partido al final acose, rodea y reclame al partido, al árbitro y lo insulte, sí, lo que siempre hacen los jugadores derrotados, que son los que al terminar insultan al llamado nazareno, ¿se acuerdan?, por su supuesta parcialidad y ayuda al contrincante. Es decir, reclamar al árbitro al término de un encuentro es propio de derrotados, no de vencedores. Pero tras el enfrentamiento del domingo, que yo registro que ganó Claudia Sheinbaum, y Xochitl Galvez, autodeclarada ganadora, salieron a reclamar al árbitro por la forma en que pitó el encuentro, a pesar de que sus respectivos equipos aprobaron formato y reglas. Debo apuntar que efectivamente a nadie convenció el esquema de agolpamiento de preguntas bajo el paraguas del temario original, el manejo de los tiempos que les falló, para no hablar de la producción televisiva, que algunos ponen en segundo lugar, cuando en esto la forma es fondo. Sí, sigue siendo fondo. Total, que ya corrió el primer debate y no movió nada, ¿eh? Pero debe aprovecharse porque los nuevos siempre quieren inventar las tasas para zurdos. Les surge el pequeño productor de televisión que llevan dentro y el resultado es un desastre como el domingo. Ojalá que consejeros del INE, productores y candidatos tomen nota y en tres semanas logren construir un verdadero debate. Claro, si es que les interesa y al final hablemos de una ganadora y no de un pinche arbitraje protagónico, cortando las jugadas y echando a perder el partido, que fue el domingo.